El rugby se considera un deporte minoritario tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, es en la categoría femenina donde este deporte necesita gran difusión. La primera árbitra internacional de rugby española, Alhambra Nievas, y la subcapitana del equipo universitario malagueño de rugby femenino, María Guerrero Villena, nos cuentan cómo ven la situación de su deporte en la categoría femenina en nuestro país. El rugby femenino, en comparación con el rugby de selección masculino, tiene muchos mejores resultados y tiene mucho más visual internacionalmente. No hay mucha promoción en España, la verdad que no hay muchas horas, hay algo más. Yo creo que la principal diferencia es apostar por el deporte femenino, el gran problema que tenemos en España, que no se apuesta por el deporte minoritario y menos por el femenino. Entonces, yo creo que con la cantidad de fichas, que son muy pocas que tenemos, los resultados que obtenemos son muy buenos. A pesar de haber obtenido en este deporte grandes resultados a nivel internacional y de haber crecido el número de equipos y jugadoras en los últimos años, esta categoría olímpica demanda a voces una mayor propagación y presencia en España. Yo creo que si creciese el deporte base, el deporte en colegio, en institutos, España podría ser una gran potencia y más en femenino. Además, la subcapitana del equipo de la UMA nos cuenta los objetivos de su equipo, los cuales ahora mismo se centran en la evolución y consolidación del mismo. Hasta febrero, así, solemos entrenar 15, porque lo que jugamos es a 15 y ya luego empezamos con el seven, porque el seven suele empezar ya la temporada de más calorcito y demás cuando empieza. Estamos ahora en evolución, porque se nos fueron bastantes veteranas, han llegado bastantes nuevas y está evolucionando ahora el equipo, se está formando otra vez de nuevo y va bien. Este año hemos quedado segunda de la liga de Andalucía y a nivel andaluz, el universitario quedamos primera, así que bastante bien, y el español ya quedamos quinto. Hay años que hacemos más, hay años que hacemos menos por tiempo, disponibilidad de jugadores y demás, pero sí, ahora tenemos niñas de instituto, 16, 17 años, tenemos unas cuantas y que nos las encontramos por la calle, vente a probar el rugby, ¿qué es el rugby eso que es? Vente a probarlo y se vienen y se quedan.